¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero PlanoInformativo.com. Por séptima ocasión en este 2012, este sábado 14 de julio en punto de las 0 horas, entrará en vigor el aumento a la gasolina, por lo que el precio de la magna será de 10.36 pesos por litro. En México se registra la muerte de 2.5 millones de aves por gripe aviar y han dejado pérdidas económicas estimadas en 50 millones de dólares en varios sectores avícolas. El Instituto Mexicano del Seguro Social alerta a la población sobre el consumo de productos del mar durante esta temporada de calor que se registra en las regiones de la entidad potosí. De acuerdo a información extraoficial, el secretario general del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Edgar Enrique Sánchez, fue puesto en libertad la noche de este jueves tras pagar una fianza de 30.000 pesos. Las tumbas históricas ubicadas en el Panteón del Saucito están en riesgo ante la falta de mantenimiento y por los actos vandálicos de las que son víctimas. Se registró un accidente a la altura del kilómetro 61 de la carretera a Matehuala. Según un reporte preliminar, fueron dos trailers los que se impactaron por alcance. Hasta el momento se desconoce si hubo personas heridas. Esta noche será inaugurada la edición número 32 del Festival de Danza Contemporánea Lila López. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter, en arrobaplanoinforma y en Facebook, Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte. Que tenga usted muy buenas tardes.